Tener flema o un exceso de mocos en la garganta puede deberse a distintas causas. Puede estar indicando la presencia de alguna enfermedad más o menos grave o directamente puede deberse a una causa inofensiva. Vamos a ver las tres causas más frecuentes que causan un exceso de mucosidad o flema en la garganta. Vamos a ello. La causa más frecuente de flema es tener una infección en las vías respiratorias altas. Esta infección puede estar causada tanto por una infección bacteriana como por una infección vírica. Para saber qué tipo de infección está causándonos este exceso de mocos debemos tener en cuenta las características del flema. Si es de color claro y tiene una textura muy líquida es posible que su causa sea una infección vírica. En cambio si es un flema muy espeso y tiene una coloración verdosa amarillenta es posible que su causa sea una infección bacteriana. Es muy importante saber de qué tipo de infección se trata para saber si necesitamos utilizar un tratamiento con antibióticos o no. En cualquier caso debe ser vuestro médico de referencia el que valore si necesitáis un tratamiento con antibióticos. Nunca os automediquéis. La segunda causa patológica más frecuente que suele causar un exceso de mocos es la alergia. Cuando inhalamos cualquier partícula en el aire a la que somos alérgicos nuestro organismo va a intentar defenderse de este alérgeno y una manera que tiene de defenderse es aumentar la secreción de mucosidad. Vamos a empezar a producir una cantidad exagerada de mucosidad para intentar expulsar este alérgeno. Normalmente un flema que está causado por una reacción alérgica no suele ir acompañado de los típicos síntomas de cuando estamos resfriados. Síntomas como la tos o el dolor de garganta. Y la tercera causa patológica más frecuente del flema son las enfermedades pulmonares, ya sea una bronquitis, una neumonía o la enfermedad de EPOC. Todos estos trastornos pueden aumentar la producción de mocos en el interior de los pulmones. Estos mocos ascienden por las vías respiratorias y acaban causándonos un exceso de flema. Bien, ya hemos visto las causas más frecuentes patológicas que suelen causarnos el flema. Ahora vamos a ver aquellas causas no patológicas, algunas de ellas también inofensivas, que pueden ser causantes de un exceso de flema. La causa no patológica más frecuente que causa un exceso de flema es fumar. Fumar habitualmente puede resecar nuestras vías respiratorias. Esto va a provocar un aumento excesivo de la mucosidad. Normalmente aquellas personas que fuman de manera muy frecuente y habitual suelen tener flema constantemente e irritación crónica de garganta. Otra causa no patológica que puede hacer que tengamos flema es estar en un ambiente demasiado seco. Una disminución de la humedad ambiental puede provocar que tengamos unas vías respiratorias demasiado secas. Para humedecer las vías respiratorias, nuestro cuerpo va a empezar a secretar más cantidad de mocos, lo que acaba causando bastante cantidad de flema. Si este es el caso, utiliza humidificadores o hierve agua para evitar la sequedad del ambiente. Y por último, beber poca cantidad de líquidos también puede hacer que tengamos un exceso de mucosidad. Si estamos deshidratados debido a una menor ingesta de líquidos, nuestro organismo va a intentar mantener húmedas las vías respiratorias y va a empezar a producir más cantidad de mucosidad de lo habitual. Bien, ya hemos visto las causas más frecuentes que hacen que tengamos un exceso de flema. Ahora vamos a ver distintas soluciones para reducir e incluso evitar el exceso de mucosidad. El remedio número uno es empezar a inhalar vapor de agua. El vapor del agua ayuda a la fluidificación del moco. Es decir, hace que el moco sea más fluido y favorece su expulsión. Lo ideal es hervir una olla de agua y cuando el agua esté hirviendo, acercar la cabeza para inhalar sus vapores. Eso sí, mucho cuidado de no quemarnos. Podemos hacer esto entre dos o tres veces diarias para notar una increíble mejoría. Y sería aconsejable también añadir al agua plantas con propiedades espectorantes y mucolíticas. Otro remedio realmente eficaz para eliminar el flema es realizarse enjuagues bucales con suero fisiológico. El suero fisiológico, también conocido como solución salina, puede ayudarte a expulsar el exceso de mucos que tengamos en las vías respiratorias. Podemos realizarnos enjuagues nasales con la ayuda de una jeringuilla. Introducimos en las fosas nasales con las jeringuillas suero fisiológicos e inhalamos la solución. De esta manera vamos a ver cómo se despeja cualquier cantidad de flema que tengamos en ella. Otro remedio totalmente natural y casero que tenemos para eliminar el exceso de flema es empezar a consumir infusiones de aquellas hierbas que tienen propiedades espectorantes. La cúrcuma, la canela y el eucalipto pueden ser consumidos en forma de infusión. Hervir estas plantas y consumir su infusión te va a ayudar a expulsar el exceso de mocos que tengamos acumulado. Y si queremos también evitar la irritación de garganta, podemos probar añadirle una cucharadita de miel. Otro remedio natural que puede ayudarte a eliminar el flema es utilizar aquellos alimentos con propiedades espectorantes. Uno de los alimentos más eficaces para eliminar síntomas como el exceso de mocos o la tos es la cebolla. Cortar una cebolla por la mitad y colocarla en un lugar cercano puede ayudarte a eliminar el exceso de mocos, a dilatar los bronquios y a calmar síntomas como la irritación de garganta y la tos. La cebolla es muy rica en alcaloides vegetales que son liberados cuando se corta. Se ha descubierto que inhalar estos alcaloides de la cebolla puede ayudarte a calmar síntomas respiratorios del resfriado. Por último, otro remedio casero muy eficaz para eliminar el flema es hacer gárgaras con agua tibia con sal. Tan solo debemos añadir una cucharadita de sal a un vaso de agua tibia de 250 mililitros y hacer gárgaras al menos 3 veces al día. La sal nos va a ayudar a eliminar cualquier exceso de mocos que tengamos en la garganta. Bien, debéis saber que además de estos remedios caseros también existen distintos fármacos que pueden ayudarnos a eliminar este exceso de mocos. Fármacos con propiedades espectorantes y mucolíticas. Vamos a ver. El fármaco más utilizado para eliminar el exceso de mocos es la acetilcisteína. Normalmente se consume 600 miligramos de acetilcisteína una vez al día. Es un medicamento que hace más fluido nuestros mocos y facilita su expulsión. Además, si combinamos el consumo de acetilcisteína con abundante agua durante el día, sus efectos van a ser potenciados. Otro medicamento muy utilizado para eliminar la mucosidad es el llamado ambrosol. El ambrosol es un jarabe con propiedades mucolíticas. Te va a ayudar a eliminar el exceso de mocos y el flema rápidamente. Como cualquier medicamento puede tener sus efectos secundarios y siempre debe ser recomendado por un médico. Otro medicamento también muy utilizado es la guifenesina. Un fármaco con increíbles propiedades espectorantes que facilita la expulsión de mocos de las vías respiratorias. Normalmente se utiliza cuando tenemos una fuerte congestión o tenemos un exceso de flema. Debéis saber que todos estos fármacos deben ser recetados y aconsejados por vuestro médico de referencia. Como cualquier producto farmacéutico, su uso puede tener graves efectos secundarios en la salud y contraindicaciones. Consulta con tu médico. Y para terminar, he dejado el mejor remedio para eliminar el flema para el final. El remedio número uno para eliminar el exceso de mocos es beber abundantes líquidos durante el día. Así es, beber abundante agua es el mejor aliado que cualquier persona con exceso de mocos puede tener. Se ha demostrado que beber abundante agua puede ser igual de efectivo que consumir acetilcisteína. El agua hace mucho más fluido nuestros mocos y facilita su expulsión. Lo recomendable es beber entre un litro y medio y dos litros de agua diario, siempre repartidos a lo largo del día. Esto va a ayudaros considerablemente a eliminar el exceso de flema. Muchas gracias por ver este vídeo.